Un juez de control de garantías del Distrito Judicial de Santa Cruz de Lorica decidió enviar a la cárcel a un fletero. Según los hechos sucedieron el pasado viernes 4 de junio, cuando intentó perpetrar un atraco a mano armada a la estación de combustible ubicada a la salida de Purísima y de igual manera por asalto al exalcalde de Montmill, Emiliano Lugo Arroyo, en donde logró quitarle 25 millones de pesos. El delincuente fue identificado por la policía como Oscar Javier Ortega. Él tiene varios procesos judiciales, es investigado en varias ciudades como Cartagena, Barranquilla y Barranca Bermeja, donde se indica de homicidio y varios casos de fleteo. A Oscar Javier Ortega le hacen también responsable de los delitos de tentativa de homicidio, hurto agravado y porte legal de armas de fuego y además uso de documentos falsos, debido a que se logró comprobar que en los momentos del atraco portaba una cédula falsa.